Vamos a descargar C-Map Tools desde el sitio oficial. Allí hacemos clic sobre el nodo Downloaded e ingresamos al sitio para descargar el programa. Completamos el formulario de suscripción con nuestros datos personales, tales como nombre, mail, ciudad, etc. Enviamos los datos. Paso seguido, elegimos el sistema operativo de nuestra computadora y procedemos a descargar el programa. Antes de instalar el programa, aceptamos las condiciones de uso, elegimos la configuración de la instalación e iniciamos así el proceso de instalación de C-Map Tools. La ventana Vistas contiene una columna con diferentes botones. Al iniciar C-Map, el primer botón está seleccionado. El mismo muestra los mapas conceptuales y los recursos que hemos guardado en nuestro equipo. Podemos crear y guardar nuestros C-Maps en nuestro equipo local y luego moverlos a servidores remotos en la opción C-Maps en Sitios. Allí, usuarios de todo el mundo guardan sus mapas para compartir y colaborar con otros. El botón de Favoritos contiene nuestros mapas y recursos que seleccionamos como favoritos. Para elegir un mapa o recurso, hacemos clic en el menú Editar y lo agregamos a Favoritos. El botón de Historial nos permite ver los C-Maps que hemos visitado o editado recientemente. El botón Buscar nos permite búsquedas en nuestro disco local y en los servidores de C-Map Tools. Para borrar mapas o recursos, simplemente los seleccionamos de la lista y los arrastramos al icono del basurero. En C-Map Tools siempre trabajamos con dos ventanas. La ventana que nos indica los mapas y recursos que tenemos guardados y la ventana donde vamos a crear un nuevo mapa conceptual. Para eso, hacemos clic en Archivo, Nuevo C-Map. Comenzamos haciendo doble clic en cualquier lugar de la pantalla para escribir el primer concepto. En este ejemplo, vamos a hacer un mapa conceptual sobre el programa C-Map Tools. Introducimos el primer concepto y luego hacemos doble clic en otro lugar de la pantalla y escribimos el segundo concepto. El procedimiento es el mismo para incorporar un tercer concepto y así sucesivamente. Para entrelazarlos, seleccionamos el primer concepto y usando la flecha que aparece sobre el mismo, la arrastramos hasta el segundo concepto. En el cuadro del medio, colocamos la palabra de enlace y así tenemos formada la primera proposición, que en este caso es C-Map Tools, permite crear mapas conceptuales. También podemos seleccionar la palabra de enlace y usando la flecha, la arrastramos y la soltamos hacia el segundo concepto. Otra manera de crear un concepto es tomando la flecha y arrastrándola. Al soltarla, se forma una nueva proposición. Cuando trabajamos en un C-Map, vamos a ver una ventana emergente denominada Estilos, a través de la cual podemos cambiar el aspecto de nuestro mapa conceptual. Para editar líneas, conceptos o palabras de enlace, debemos seleccionarlas ya sea una por una o bien seleccionarlas todas juntas. Para eso, vamos al menú Editar, Seleccionar Objeto. En la pestaña Objetos, vamos a ver distintas opciones para editarlo. Podemos cambiar la forma, el color, agregarle una sombra, modificar el color de la línea, entre otras opciones. Si vamos a la pestaña Fuentes, podemos editar el estilo, el formato, el color, etc. de la fuente. Para modificar las flechas, nos dirigimos al menú Editar y seleccionamos Conexiones. Luego vamos a la pestaña de línea y vemos allí diferentes alternativas para elegir la dirección de las flechas. Podemos además modificar el estilo de la línea, el color, el grosor y la forma. Para esto último, elegimos la forma deseada y vamos arrastrando los puntos hasta darle la forma que queremos a la flecha. También podemos agregarle una imagen de fondo al concepto, para lo cual debemos elegir la imagen desde el disco local. También podemos modificar el fondo de un SIMAC completo. Para eso, seguimos el mismo procedimiento. Podemos cambiar el color o elegir una imagen para agregar. Los cambios de estilo que aplicamos a un concepto, también podemos aplicarlos a los demás conceptos. Para ello, seleccionamos con clic derecho el estilo que queremos copiar y luego seleccionamos el concepto al cual queremos aplicarlo y pegamos el estilo. SIMAP Tools nos permite agregar a cada concepto diferentes recursos digitales, páginas web, imágenes, videos, documentos, powerpoints, archivos de audio, etc. Para añadir un recurso a un concepto, seleccionamos el concepto deseado. Hacemos clic con el botón derecho del mouse y vamos a la opción Agregar y editar enlaces a los recursos. Allí buscamos el recurso correspondiente en la carpeta. Lo seleccionamos y lo agregamos a la lista. Haciendo clic en el nombre del recurso, se despliega un cuadro donde pondremos información para identificarlo. Nombre, descripción, palabras clave, aunque estos campos son optativos. Luego de actualizar el recurso, vemos cómo en el concepto ha quedado añadido el icono del recurso que seleccionamos. Haciendo clic sobre el título, podemos ver el recurso agregado. Otra manera de añadir un recurso a un concepto es simplemente elegirlo, arrastrarlo y soltarlo sobre el concepto elegido. Vemos que se despliega el mismo cuadro donde pondremos la descripción del recurso, las palabras clave y otros datos para identificarlo, aunque esto es optativo. Al actualizarlo, observamos cómo el recurso ha quedado incorporado al concepto. Para agregar una página web a un concepto, lo seleccionamos y con el botón derecho del mouse, hacemos clic en Agregar Página Web. Allí, entramos a la carpeta donde guardamos los recursos del CMAP, seleccionamos el URL, lo agregamos a la lista y vemos el cuadro que podemos completar con los datos del recurso. Para abrir la página web, hacemos clic en el icono junto al concepto y vemos que la página se abre en otra ventana del navegador. Los espero ahora en la parte 2 del tutorial. ¡Gracias!